Hola amigos, ¿cómo están? Francisco Velasco aquí con otro video para ustedes. Bueno, otra previa aquí de la Liga MX Clausura 2020. Hoy tenemos la previa entre Cholos de Tijuana y Toluca. Partido de la jornada 5, cerradas 21 horas con 10 minutos en el Estadio Caliente allá en Tijuana. Lo pueden ver por Fox Sports. Únicamente por Fox Sports acá en México. Si están allá en Estados Unidos por Fox Deportes y Fox Sports 2 allá en Estados Unidos. Pero bueno, este sí, Cholos viene muy mal para este encuentro. Tres juegos sin ganar, un empate, dos derrotas aquí en esos tres juegos. Y pues sí, nomás un gol anotado también. Muy mal la ofensiva de dos Cholos. Cuincles vienen de perder 2 a 1 contra Atlas ahí en el Estadio Jalisco. Único gol de Cholos fue de Camilo Zambezo allá de penal. Y luego también en ese partido, tarjeta roja para Aldo Cruz. Aquí lateral izquierdo para dos Cholos. Salió expulsado y no estará para este juego. Y pues bueno amigos, esta fue la alineación que usó el técnico Gustavo Quinteros. Para Cholos en el encuentro, Ibran Lacud en la portería, Vladimir Loroña, Miguel Barbieri, Leandro González Pires, Aldo Cruz, Emilio Sánchez, Cristian Rivera, Ignacio Rivero, Maro Lainez, Miller Bolaños y Camilo Zambezo. Este sí, para mí el jugador de seguir en este encuentro de Cholos es Camilo Zambezo. Cholos nomás ha marcado 3 goles en lo que va del torneo, como dije, pésimo aquí de ofensiva de Tijuana. Pero dos de esos 3 goles han sido de Zambezo, aunque los dos han sido de penal. Pero de todos modos es el que ha marcado goles aquí para Cholos. Lo he visto en sus juegos, ha fallado mucho, mucho su definición aquí de Camilo Zambezo. Te hace falta mucho de eso. Pero también Tijuana acaba de firmar a Edwin Cardona. Tal vez Cardona ayuda a esta ofensiva. Tal vez ayuda a Zambezo a crear más oportunidades al frente de gol. Pero hay que ver qué puede hacer aquí. El brasileño obviamente tiene muy buen disparo. Bueno, unos tiros libres ahí Zambezo. Buena definición. Se ha mostrado en Querétaro. Pero con Tijuana no. Ha sido medio inconsistente hasta ahorita. Pero pues bueno, es el que ha marcado goles para Tijuana. Dos de los 3 goles que ha marcado Cholos han sido de Camilo Zambezo. Pero ya hablando aquí del Toluca, igual lleva 3 juegos sin ganar. Pero se ha mirado mejor que Cholos, la verdad. Ha marcado mucho más goles. Ha estado en encuentros emocionantes, ¿no? Y en 2-2 contra Chivas. 3-3 contra Cruz Azul. Perdieron 3-2 contra Necaxa. Son marcados bastante goles aquí. Toluca vienen de empatar 3-3 contra Cruz Azul. Gran juego, juegazo. Tal vez el mejor de esta temporada hasta ahorita. Dos goles de Leo Fernández. Uno de Alexis Canelo. Pero bueno, esta fue la alineación del Chepo de la Torre en ese encuentro. Alfredo Talavera en la portería. Anibal Chalá. Adrián Mora. Luis Donaldo Hernández. Rodrigo Salinas. Javier Güemes. William Da Silva. Alexis Canelo. Felipe Pardo. Leo Fernández y Emanuel El Puma. Gigliotti. Sí, el jugador a seguir tiene que ser Leo Fernández. Da rompido, ¿no? Hasta ahorita la revelación del torneo. Es fácilmente el mejor jugador de este plantel del Toluca. Gran, gran torneo. Gran juego contra Cruz Azul. Dos goles y una asistencia. Sí, lleva tres goles hasta ahorita. Leo Fernández. Un jugador con mucha técnica. Muy, muy talentoso. Y también su disparo. De verdad tiene muy buen disparo. Ya sé que ese gol, el último no contra Cruz Azul, falló hecho y corona. Pero de todos modos, se ha demostrado que tiene muy buen disparo aquí. Leo Fernández. Gran jugador. Apenas 21 años de edad. Aquí, uruguayo. La revelación del torneo, la verdad. Y pues bueno, amigos. Hay que ver qué puede ser en este encuentro. Leo Fernández. Hay que ver si le sigue. Aquí ha habido mucha plática, ¿no? De Leo Fernández. Que por qué Tigres lo dejó al Toluca en préstamo y todo esto. Pero bueno, hay que ver qué puede ser aquí en Tijuana. La predicción, creo que gana Cholos 2 a 1. Aquí, Cholos, aunque vayan mal, ¿no? Y todo eso, han jugado muy bien en casa. La verdad. 2 a 1 contra Santos en la jornada 1. Y luego 0 contra América. Ahí en la jornada 3. Este sí, han jugado muy bien en casa. Usualmente, Cholos juega mucho mejor en casa. Ahí, en el pasto sintético del Estadio Caliente. La verdad, juega mucho mejor en casa que fuera. Y pues bueno, los dos de los últimos tres juegos han sido fuera de casa. Yo pienso que en este sí, sí ganan los Cholos Quincles. Debido a que, la verdad, como dije, juegan mucho mejor en casa que fuera de casa. Y pues bueno, Toluca no viene de la mejor manera. Aunque ha estado viendo ofensivas, defensivas. Ha sido horrible, la verdad. Ahí Luis Donaldo Hernández y Adela Morra no han jugado muy bien. Y pues bueno, amigos. Pienso que gana Cholos este encuentro 2 a 1. Hay que ver qué pasa. Mucha suerte a sus equipos. Y pues bueno, amigos. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver el video. Se les agradece bastante. Si les gustó, denle a mi tarifa. Suscríbanse a mi canal para más contenido de Cholos, de Toluca, de todo el fútbol mexicano. Muchas gracias. Hasta la próxima. Cholos.